El día de hoy vamos a ver dos porciones que van en el libro de Levítico, que van desde Levítico 25.1 a Levítico 27.34. Ya estamos terminando las últimas porciones del libro de Levítico. Después no dije en hebreo, son dos porciones, es Be'ar y Be'jucotay, los nombres en hebreo. Y yo le puse como subtítulo la importancia de la obediencia. Sé que muchos me van a decir, otra vez vamos a hablar de la obediencia. Pero si la palabra de Dios nos habla muchas veces de la obediencia, nosotros no somos quién para dejar de hablar de ella. Porque vamos a tratar de entender eso, que es algo muy importante la obediencia. Porque no nos sirve de nada venir aquí a este lugar, aprendernos 4, 5, 6, 7, 8 versículos de memoria. Podemos hablar de grandes misterios y grandes profundidades de la palabra, pero si no somos obedientes no nos sirve de nada. La obediencia es, como dije, es parte de la vida de los creyentes, parte fundamental. Y parte fundamental de las ovejas perdidas de la casa de Israel que están volviendo al pacto, que están volviendo al pastor que es Yeshua. Y es algo primordial, digo eso, porque, como dije, las ovejas perdidas llegaron a estar perdidas, ¿por qué? Por la desobediencia, por la desobediencia, como consecuencia a esa desobediencia, fue que en algún momento, todo lo que estamos aquí, lo que están escuchando, estuvimos sin esperanza y sin Dios, como dice en Efesios 2. Nosotros, muchas veces, estábamos en el mundo, cuando nos pasaba algo, cuando teníamos algún problema, no teníamos experiencia, no teníamos a Dios de nuestro lado y no sabíamos qué hacer. Y, como vemos claramente en esta porción, vamos a ver en el capítulo 26, el 27 al 33, vamos a leer, que todo eso pasó por la desobediencia, o sea, por la falta de obediencia, por no entender lo que era la obediencia. Las ovejas perdidas de la casa de Israel fueron esparcidas. Levíticos 26, 27 al 33. Dice, si aún con esto no me oyeres, porque viene hablando ya desde el versículo 14 de la desobediencia, y ya desde el versículo 14 viene hablando de la desobediencia, de cuando alguien del pueblo no oía a Dios, no le hacía caso, cuáles eran los problemas, las consecuencias, como dice aquí, de la desobediencia, que es la maldición. Por ejemplo, dice en el versículo 17, pondré mi rostro contra vosotros. Cuando estamos obedeciendo, Dios pone el rostro contra nosotros. No sé, ¿a quién de ustedes le gustaría que Dios estuviera contra su vida? A nadie, por supuesto. Dice, por ejemplo, y sigue diciendo el versículo 17, y seréis heridos delante de vuestros enemigos. Nadie quiere ser heridos por los enemigos, ¿no? Dice, y los que los aborrecen, se ensencionarán de vosotros. O sea, que las personas que nos odien van a tener autoridad sobre nosotros. Nadie va a querer eso. Entonces sigue diciendo, nos habla un montón de versículos de la desobediencia, y a partir del versículo 27 dice, si aún con esto, o sea, con todas las consecuencias de desobedecer, con todas las cosas malas que vienen sobre nosotros y sobre el pueblo por haber desobedecido, dice, y si aún con esto no me oyeres, sino que procedieres conmigo en oposición. O sea, si muchas veces nos va mal, y decimos, ¿por qué nos va mal? Y sabemos que es porque estamos desobedeciendo la palabra de Dios, sabemos que es porque estamos haciendo cosas malas, pero sin embargo, muchas personas sostuvimos en contra de Dios, y no nos damos cuenta de eso. Seguimos en nuestro corazón de piedra. Dice, yo procederé en contra de vosotros con ira. Dios se va a irar por la desobediencia. Dice, y os castigaré aún siete veces por vuestros pecados. Y dice, en el 29, y comeréis la carne de vuestros hijos, y comeréis la carne de vuestras hijas. Esto es bastante, me decís, ¿cómo que van a comer la carne de vuestros hijos y la carne de vuestras hijas? Parece una locura, ¿no? Pero sin embargo, esto sucedió. Sucedió con el pueblo de Israel. Dice que, no recuerdo si está en Reyes, en qué libro está, que dice que hicieron un asedio. El asedio era cuando a una ciudad fortificada, que estaba rodeada de paredes que no se podían cruzar, los enemigos, el pueblo se encerraba ahí adentro, ¿no? Entonces tenían grandes puertas que no se podían abrir, y el enemigo, ¿qué hacía? Ponía todo el ejército afuera y nadie podía salir ni entrar. ¿Y qué pasaba con eso? Que se empezaba a terminar la comida. Había guardado toda la gente, había graneros adentro que tenían que guardar comida, pero podían aguantar un mes, dos, pero después, si nadie podía entrar, no había más comida. ¿Y qué pasó? Dice que empezó a escasear la comida, y dice que empezaron a, se vendía hasta el estiércol de las palomas para que la gente lo comiera. Y hasta las cabezas de los caballos para comer adentro de la ciudad, porque nadie tenía para comer. ¿Y qué pasó? Por la desobediencia, también relata, se relata en la Biblia eso, que dice que las personas empezaron a comer a sus hijos. ¿Por qué? Porque decían, si vamos a morir de hambre, ellos van a morir, o sea, tenían bebés, ¿no? Imagínense, bebés de pecho, ¿no? Y decían, si nosotros no morimos, el bebé va a morir, porque ¿quién lo va a criar? ¿Quién le va a dar comida? Entonces, ¿qué hacían? Se comían a los hijos. Decían, antes que se mueran ellos y no muéramos nosotros, bueno, que se mueran ellos nomás y nosotros los vamos a seguir viviendo. Algo lamentable, ¿no? Algo muy triste, creo que la mayoría de las personas que estamos acá tenemos hijos, y imagínense, por supuesto que no eran todas las personas, ¿no? Algunos se habrán dejado morir nomás antes de comer a sus hijos. Algo horrible, algo horrible en consecuencia de la desobediencia. Y vamos a ver que entonces se cumplió esto, que dice, comeréis la carne de vuestros hijos y la carne de vuestras hijas. Pero vemos que no era que el pueblo desobediente una vez o dos o tres y pasó esto, no. Sino que Dios le venía hablando y le decía, arrepiendo, se le pasaba cosa mala, seguían y seguían y seguían desobediencias. Como nosotros muchas veces seguimos desobediencia. Muchas veces escuchamos una palabra, que Dios dice tal cosa, no, nosotros no, no. No sabemos, no amo y no... Sí, o decimos, no, después no va a pasar nada. Dios es bueno, sí, Dios es bueno, pero hasta cierta parte. Porque dice que Dios es un Dios de misericordia, pero también dice que Dios es fuego consumidor. ¿No? Entonces acá una y otra vez Dios le dio oportunidad al pueblo que se arrepintiera, y el pueblo seguía en su desobediencia. Y dice en el versículo 30, destruiré vuestros lugares altos y derribaré vuestras imágenes. Ahí vemos que eran idólatras el pueblo. Aunque Dios le había dicho que eso estaba mal, ellos seguían. Dice, vuestros cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de vuestros cielos. Pondré, perdón, y pondré vuestros cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de vuestros cielos y mi alma os abominará. Ahí ya Dios lo estaba odiando. Dice, haré desierta vuestras ciudades y asolaré vuestros santuarios, y no oleré la fragancia de vuestro suave perfume. Asolaré también la tierra, pasmarán, perdón por ellos, vuestros enemigos que en ella moren. Y vosotros, ahí vemos en la parte importante, os esparciré entre las naciones y desvainaré espada en pos de vosotros. ¿Se acuerdan que hace un tiempo atrás aprendimos sobre las ovejas perdidas de la casa de Israel? Cómo esas diez tribus por la desobediencia fueron esparcidas en el mundo. Acá está clarito. Cientos de años antes que sucediese, acá lo dice, y a vosotros os esparciré entre las naciones. Por consecuencia de no desobediencia. Claro, por consecuencia de la desobediencia. Por consecuencia de no hacer la voluntad de Dios. Vamos a ver primero en Samuel capítulo 15, que nos habla de la importancia también de obedecer a la palabra de Dios. ¿Qué le pasó a uno de los reyes más importantes que tuvo Israel? Cuando Saúl desobedece la palabra de Dios. Les cuento la historia para que la recuerden, si no la recuerdan, Saúl, primero de Samuel capítulo 15. Saúl era el rey de Israel, y Yahweh le dice a través de su profeta Samuel, ve a cierto lugar, conquista cierto territorio, cierto pueblo, y mata a todos, lo que haya, mata al rey, mata a los ganados, mata a todas las cosas que haya, todos los habitantes. ¿Y qué hizo Saúl? No, dijo, no, antes de matarlo vamos a agarrar lo mejor, la mejor es vaca, vamos a agarrar los mejores toros, y vamos a dáselo a Dios, vamos a ofrecer los sacrificios para Dios. ¿Y Dios qué le dijo? Dice 2 y 23, y Samuel dijo que Samuel era el profeta de Yahweh, ¿no? ¿Se complace Yahweh tanto en los holocaustos y las víctimas, como en el que se obedezca la palabra de Yahweh? Le está haciendo una palabra, una pregunta retórica, ¿no? Le está diciendo, ¿qué es más importante? ¿Sacrificar un animal o obedecer? Y recuerden que en esta época seguían habiendo sacrificios, los sacrificios eran para el perdón del pecado, pero sin embargo, ¿qué le dice Samuel? Que era más importante la obediencia. Dice, sigue diciendo en el versículo 22, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. El 23 dice, porque como pecado la adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría es la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Yahweh, él también te desechará para que no seas rey. Imaginemos que Saúl perdió el reinado del pueblo de Israel por la desobediencia que tuvo. Fue muy grave lo que pasó. Podemos perder muchas bendiciones por la desobediencia en nuestras vidas. También el propio Yeshua nos habló acerca de lo que iba a pasar en los tiempos finales, como en estos tiempos finales iba a abundar la desobediencia. En Mateo 24, vamos a leer 2 y 13, dice, y habiéndose multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y para decir, bueno, ¿y dónde? ¿Qué habla de la desobediencia ahí? Aquí, donde dice la palabra maldad, dice, por haberse multiplicado la maldad del amor de muchos se enfriará. Aquí la palabra maldad es el griego anomia, que quiere decir sin ley. O sea que, se van a multiplicar las personas que no tienen la ley de Dios. Se van a multiplicar las personas que no quieren hacer caso a Dios, que son desobedientes. ¿Y qué va a pasar cuando se multiplique? El amor de muchos se va a enfriar. ¿Por qué? Porque uno de los mandamientos principales de la Torah, ¿cuál es? Amarás al Señor Dios, como dice, y amarás a tu prójimo, como a ti mismo. Entonces, vemos hoy en día, que eso está sucediendo. Por poco a poco, las personas, y se apartando de la palabra de Dios, ya no le importa nada. No le importan a las madres arrancarse los hijos de los vientres. No le importa. Hoy justo con él, y estaba mirando un video, que era una representación, pero que de una madre, que porque el padre, el esposo la había dejado, y tenía un novio, y el novio no quería el hijo, lo dejaron abandonado. Estaban actuando, se veía que estaban actuando. Lo dejaban abandonado. Pero ¿cuánto en verdad pasa eso? Hay un video, que está en el video, no dice que ese sea un video real, que no dice si era la madre, o si era la abuela, lo estaba criando, pero va una señora, como de unos 40 años capaz, o menos, con un nene más chico que él. Tendría dos años, cuando vieron los nenes, cuando recién están empezando a caminar, que vos ves que... Bueno, y la mujer iba, y el nene iba caminando al lado, y le pegó una patada, y lo tiró para el piso. Y le iba pegando, y estaba como... Había como una cuneta, y le iba pateando como para tirarlo dentro de la cuneta. Y el nene, con las dificultades del nene, cuando recién estaba... No, se para, y lo mira, y la mujer lo deja para atrás, y sigue caminando nomás. Y el gurí, camino más rápido, se pone al lado de ella, y vuelta, lo patea, y lo tira al piso. Y la mujer no sabía que había cámara filmándolo, porque era medio descampado el lugar, pero quedó registrado eso. Y te da como diciendo, ¿qué hace con un niño así, pateándolo como que fuera una bolsa de basura, como que fuera un trapo, como que... A ver, pateándolo a ver, si no se caía, va en el plazaje, y no se quedaba ahí. Pero vemos que el amor de muchos que se está enfriando, que ya no le importa a los hijos, ya no le importa ni los seres más allegados. ¿Y por qué es eso? Por la desobediencia a la palabra de Dios, por el anomia, por el estar sin ley, sino que el manual de vida, porque este es un manual que Dios no dejó. Por estar sin ese manual, lamentablemente, el mundo está cada vez peor. Y el mundo va a seguir empicada estando cada vez peor hasta que venga Yeshua. Por eso dice, en el versículo 13, del capítulo 24 de Mateo, más el que persevera hasta el fin, éste será salvo. ¿Cómo es el capítulo? 24, 13. Mateo 24, 13. ¿Y en qué es lo que tenemos que perseverar hasta el fin? En obedecer. En obedecer. En tener fe, también podríamos decir. Pero la fe, tenemos que entender, que ya lo hemos hablado también, que va de la mano la obediencia. Nadie puede decir que tiene fe y no tener obediencia. Porque, como dice Santiago, la fe sin obra es muerta. Vamos a Santiago, capítulo 2, versículo 14. Y miren lo que dice. Hermanos míos, ¿de qué aprovechas si alguno tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Y a qué obra se está refiriendo aquí? Porque muchos dos, en la iglesia católica, dicen, no, porque tenemos que dar de comer a los pobres, tenemos que hacer cierta caridad, que está bien, pero no se está refiriendo a esa obra, sino a la obra de obediencia a la palabra de Dios. Porque sabemos que sigue diciendo que, por el versículo que viene, que habla de, pero Santiago da solo un ejemplo. Sigue diciendo, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, de que aprovecha. Así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Pero alguno me dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo mostraré mi fe por mis obras. ¿Por qué? Porque muchas personas tienen obras. Muchas personas dan de comer a pobres, muchas personas ayudan, pero no sirve de nada tener solo las obras sin la fe. Porque muchas personas oren porque porque le enseñaron, porque le dijeron, mirá que está bien ayudar a los pobres, o porque ven la necesidad, pero tampoco les sirve de nada tener solo las obras. Así que tenemos que entender lo importante que es la obediencia y lo mal y lo mal que nos hace la desobediencia, tener desobediencia en nuestras vidas, que trae maldición a nuestras vidas. Ahora volviendo a la porción, vamos a Levítico 26. Vemos que comienza hablando de una de las desobediencias más más grande que que las personas pueden tener, que es la idolatría. Dice Levítico 26.1 No haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinarse a ella, porque yo soy Yahweh, vuestro Dios. Ahí vemos que la idolatría es una de los de los peores desobediencias, de los peores pecados para Dios. Pero también la desobediencia no es solamente hacer una estatua o pintar una piedra y arrodillarse o pedirle. También cualquier cosa que se ponga en lugar de Dios es idolatría y no tiene que estar en nuestras vidas. ¿Amén? En el versículo 2 dice guardar mis días de reposo. Ahí vemos que siempre el guardar el día sábado está mencionado cuando nos habla de la obediencia. Es una de las cosas más importantes que la palabra de Dios tiene, siempre nos está repitiendo eso. En los 10 mandamientos dice que nos acordemos del día de reposo. Y también vamos a saltarnos ahora al versículo 3. Dice si anduvieres en mis decretos y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra. ahí vemos que Dios nos está hablando nos está pidiendo algo que tenemos que andar en sus mandamientos en sus decretos y poner por obra. Algo que parece fácil algo que da así bueno así poner por obra pero no a veces no nos entra en la cabeza lo que eso significa que es aceptar lo que Dios nos dejó escrito y andar por el camino que él dejó establecido por ejemplo alguien que anduvo en los caminos de Dios y nunca se salió fue Noh y qué pasó con Enoch no murió Enoch fue traspuesto porque vamos a leer en Génesis capítulo 5 versículo 24 dice caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque lo llevó Dios imaginemos lo que lo importante que es el caminar que ahora vamos a ver que por el hacer la voluntad de Dios por el obedecer por caminar por hacer sus mandamientos por sus estatutos tenemos un montón de bendiciones nos van a pasar un montón de cosas si hacemos realmente todo eso si de corazón guardamos todo eso porque muchas personas piensan porque es muy difícil guardar los mandamientos es muy difícil hacer la voluntad de Dios porque yo miento yo me equivoco yo me enojo pero eso no tiene que ser un obstáculo para que nuestro corazón esté el querer hacer la voluntad de Dios ¿por qué? porque todos si mentimos alguna vez tenemos que tratar de no hacerlo todos nos enojamos tenemos que tratar de no hacerlo pero lo importante es reconocer ese pecado reconocer eso y intentar de vuelta hacer toda la voluntad de Dios y vemos que volviendo ahora para Nebíticos que si pudiéramos andar como anduvo el Doc en los caminos de Yahweh veníamos un montón de bendición que están desarrolladas en los versículos siguientes aquí vamos a ver en en el versículo 4 dice yo daré vuestra lluvia en su tiempo y la tierra rendirá sus productos y el árbol del campo dará su fruto que nos está hablando aquí de la lluvia necesaria para las plantas pero también la lluvia representa la bendición espiritual el agua representa la palabra de Dios y nosotros somos la tierra que somos que recibimos esa bendición por ejemplo la lluvia como vimos ahora la saciedad porque viene la lluvia porque las plantas dan sus frutos somos saciados la seguridad la paz todo eso viene por obedecer la palabra de Dios entonces tenemos que preguntarnos en nuestra vida tenemos estas cosas que están siendo nombradas aquí estamos teniendo estamos siendo saciados o tenemos falta de algo estamos teniendo falta de alguna cosa estamos teniendo seguridad en nuestras vidas o estamos cuando andamos atemorizados tenemos paz para con Dios que si el día de mañana nos toca partir vamos a estar en paz con Él no tenemos por qué tener miedo de decir yo no sé lo que va a pasar conmigo cuando muera tenemos total total paz de eso dice vamos a leer ahora en Deuteronomio capítulo 7 versículo 12 que también habla de la bendición y de la obediencia porque es muy importante que lo primero que debemos hacer para obedecer es oír dice acá en Deuteronomio 7 12 por haber oído estos decretos dice y haberlos guardado y puestos por obra haremos la secuencia lo primero que tenemos que hacer es oír y obedecer poner por obra guardarlos atesorarlos como que son algo importante lo que sigue diciendo en el versículo 12 Yahweh tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres cuál es el pacto y la misericordia que juró a nuestros padres a nuestros padres a nuestros abuelos no está hablando de los padres de la fe está hablando de los patriarcas de Abraham y Isaac y Jacob cuántas promesas dio al pueblo en el versículo 13 dice y te amará y te bendecirá y te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre ahí vemos que por la bendición nuestros hijos van a ser bendecidos por la bendición de la obediencia dice y el fruto de tu tierra tu grano tu mosto tu aceite la cría de tu vaca los rebaños de tus ovejas en la tierra que juró a tus padres que te daría ahí vemos que todo esto viene por la obediencia en el capítulo 11 versículo 5 que que fue que ya lo vimos que ya hablamos de él dice por la fe él no fue traspuesto ahí vemos que la fe y la obediencia van de la mano porque aquí dice por la fe pero sin embargo leímos en Génesis que dice que él anduvo porque anduvo por obediencia anduvo de los caminos de Dios para no ver muerte y no fallado porque lo traspuso Dios de antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios como agradó a Dios andando su camino obedeciendo miren lo que sigue diciendo porque sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios cree que le hay y que es ganador abandonador de los que le buscan ahí vemos como una vez hablamos de la fe completa y una fe completa tiene tres partes el creer el confiar y el obedecer dice por la fe Noé cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían con temor preparó el arca en que su casa se salvase cuál fue la fe que tuvo Noé la fe que iba a pasar lo que Dios y la confianza la confianza en que la verdad lo que le decía y la obediencia al hacer lo que Dios le dijo ¿por qué? porque hizo el arca donde se salvó él y su familia dice y por esa fe condenó al mundo y fue heredero de la justicia que viene por la fe ¿por qué condenó al mundo? porque el mundo no creyó el resto del mundo no creyó dijo mirá este loco que dice que va a caer agua en cielos y nunca porque nunca había llovido hasta el día de Noé nunca había caído tierra del cielo solo había dice que había agua del cielo perdón dice que había un rocío por la mañana nada más nunca había llovido y sin embargo él tuvo fe obedeció tuvo obediencia a Dios hizo el arca y se salvó en el versículo 8 dice por la fe Abraham siendo llamado obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba y vemos que tuvo Abraham fe y obediencia ¿por qué? porque Dios le dijo vete ni siquiera le dijo a dónde iba y Dios le obedeció salió de la casa de su parentela de su tierra dice por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en la tierra ajena morando en tiendas con Isaac y Jacob coherederos de la misma promesa ahí vemos estas personas que tuvieron obediencia y si seguimos leyendo hay muchas más personas pero como dijimos por tener esa obediencia tenemos un montón de bendiciones como la sanidad como la seguridad como la paz como que él va a guardar el pacto que hizo con nosotros no solamente nosotros también vamos a volver a Deutronomio capítulo 28 que también habla de la obediencia de las bendiciones como les dije hoy dice acá Deutronomio 28 1 acondeserá que si oyeres atentamente lo primero que tenemos que hacer es oír atentamente la voz de Yagua tu Dios ¿para qué? la tenemos que oír para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy todos los mandamientos de Dios todo lo que enseñamos aquí Había el rey que decía el prestar atención también oír atentamente hablar de eso habla de él porque muchas veces estamos escuchando pero no prestamos atención o estamos pensando en otra cosa pero es importante cuando estamos ante la palabra de Dios cuando se está predicando la palabra de Dios poner atención para para poner por obra todos sus mandamientos y sus preceptos que yo te escribo hoy todos dice no algunos o no el que nos parece o no como enseñan en la iglesia cristiana que no este mandamiento evangélico cristiano no porque este mandamiento era para antes este mandamiento era para los judíos no aquí dice todos dice también Yahweh tu dios te exaltará sobre todas las naciones ahí vemos que si si realmente ponemos por obra los mandamientos de Yahweh vamos a ser exaltados en las naciones y un ejemplo de eso lo podemos ver en segunda de reyes capítulo 18 segunda de reyes capítulo 18 versículo 6 y 7 y nos está hablando aquí del rey Ezequías dice porque siguió a Yahweh y no se apartó de él sino que guardó los mandamientos de Yahweh prescritos por Moisés y Yahweh estaba con él y adonde quiera que salía prosperaba él él se reveló al rey contra el rey de Asilia y no le sirvió ahí vemos que cuando tenemos obediencia Yahweh está con nosotros a donde quiera que vayamos tenemos esa bendición sobrenatural sobre nuestras vidas cuando si se recuerda la historia del muro de Jericó ¿se acuerdan que Yahweh le dijo a Josué a conquistar Jericó dice que Jericó era una ciudad fortificada que tenía muros inmensos que podían andar carros incluso arriba de los muros imagínese el ancho de los muros y bueno Yahweh le dio un montón de cosas y dice da tantas vueltas alrededor de la ciudad y suena las trompetas y grita ¿por qué cayeron los muros? ¿por los gritos de la persona? por la fe y por la obediencia porque hicieron lo que Dios le dijo eso gritaron tocaron las trompetas y Yahweh por la fe que ellos tuvieron por la obediencia que ellos tuvieron derribó los muros de Jericó y ellos pudieron conquistar el pueblo así que pidamosle a Yahweh que nosotros podamos tener esa obediencia que podamos entender la importancia de la obediencia que tiene en nuestras vidas porque si no tenemos obediencia no tenemos nada porque si decimos tener fe y no tenemos obediencia no nos sirve de nada la fe es lo que demuestra la obediencia perdón es lo que demuestra la fe que tenemos si realmente decimos que tenemos gran fe tenemos que tener gran obediencia a todo lo que Dios nos enseña amén hermanos espero que esta palabra les sirva amén